A ver, señores, este caso es típico caso de situación de verano. ¿Qué pasa cuando hace calor en la ciudad de Buenos Aires o en todo el país? Vos agarrás el teléfono o mucha gente agarra el teléfono y llama a tu amigo piletero. El que tiene pileta le caen todos. Hay muchos amigos nuevos que aparecen cuando vos tenés una pileta. Bueno, el tema acá es prácticamente lo contrario. Hay una vecina que está denunciando a su vecino de que cada vez que se va de su casa, este vecino desgraciado, como parece que dijo, le termina usando su pileta. No es que se la pide. Ella se va, él pipea y se mete. No sé si se la dejará sucia, qué sé yo. Le vamos a recibir con un fuerte aplauso a Laila, la vecina que tiene pileta, la dueña de algo muy codiciado en el verano, los días de calor. ¿Cómo estás, Laila? Hola, ¿cómo estás, Nico? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Vení, por favor. ¿Qué está pasando, Laila? Y bueno, estoy acá porque quiero denunciar a mi vecino que me usa la pileta de mi nene, con la cual yo la compré con mucho sacrificio. ¿Es una pila chica o grande? No, es grande, cuatro metros con cuarenta. Es una pelopincha, pero igual, es grande, no es chiquita. Linda pileta. Y sí, me voy todos los días, vienen re bien, ¿sabes? Y la verdad que sí, qué sé yo, cada vez que me voy a trabajar, viene, me voy, dejo la casa de una manera y cuando llego está de otra. Todo desordenado, todo el patio mojado, todo sucio. Pero, pará, pará, ¿vos vivís en un edificio? No, yo vivo en una casa, él está al lado, paredón, tiene un paredoncito. Y al lado tengo un edificio y no tengo más vecinos. O sea, que es el único. Y vos sentés que este vecino te puede estar pispeando en el momento que te vas. Segurísima. Perdón, ¿qué encontrás? ¿La pileta sucia o la encontrás, qué sé yo, con resto de cerveza? No sé, me imagino, no sé. Sí, está igual. ¿Se va a mamar ahí en la pileta? ¿Nunca lo encontraste a él ahí, una malla de hombres, qué sé yo, no sé? Tengo un montón de pruebas. ¿Encontraste eso? Lo vamos a conocer ahí y nos vamos a ir enterando en este día, qué sé yo. A ver, vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a Milton, el vecino que parece que es el que roba la pileta, señores. El otro, Lucho, metela ahí, metela el play a ese. Acá estamos, ahí para recibirlo. Qué sé yo, ¿le robará la pileta o no le robará la pileta? A ver. El hombre de blanco. ¿Cómo estás, Milton? Muy buenas tardes. ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? De Ranela, a verás, a Teidi. Ah, muy bien. Bueno, ¿cómo te va? Pensé que era colombiano, qué sé yo, tenía una... Soy chaqueño, soy chaqueño. Ah, mirá, han pasado varios chaqueños acá. Escuchemos una cosa, tiene un colorcito piletero, ¿no? ¿Vos tenés pileta? No. No tenés pileta. Tu vecina te está acusando de que cada vez que se va a la casa vos no usás la pileta de ella. Es imposible. ¿La conocés a ella? Sí, de vista nada más. De vista. ¿Vos vivís en el edificio que está al lado de la casa de ella? Sí, en la casa al lado. En la casa al lado. Y ahora, ¿vos tenés vista a la casa de ella, al patio donde está la pileta? Sí, sí, justo. Vos podés mirar. Sí, sí, puedo mirar. Justo da tu casa a ese lugar. Sí, sí. ¿Y vos te das cuenta cuando ella se va de la casa, por ejemplo? No, no tanto. Tantas veces cuando se va. Ah, yo te voy a preguntar algo, Milton. Día de 40 grados de calor. Buenos Aires, cemento puro. A mí me ponés una pileta enfrente, hay tres yacarés, yo me tiro igual. O sea, hay un cocodrilo, yo me... Hay un elefante, un mandril, lo que venga, yo me tiro. A mí me ponés una pileta porque llega un momento que no soportás más el calor. ¿No te tienta la pileta? No, 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 no la veis y te dice, come with me. Rus canina, como decía recién. Sí, es tentadora, es tentadora. Es tentadora. Porque es una pileta grande. Pero ahora, ¿vos jamás te tiraste esa pileta? Pero jamás, jamás, jamás. ¿Quién miente acá? A ver, ¿sos vos? Es él. ¿Y por qué? Evidentemente. Decíselo, qué sé yo. Pero sos una cara dura, para culparme. ¿Quién sos? Sos un cara dura, sos un cara dura, no tenés cara, la verdad. A ver, pará, pará, dejáme ir conociendo las pruebas. A ver, yo sé que estás enojada. Súper. Me imagino que las pruebas van a ir diciendo algo de esta pileta. Sí, tal cual. A ver, esta es la pileta. Ah, acá estás con tu baby. Mirá que linda piletita. El agua está impecable, está hermosa. Los jueguitos, viste, cuando jugás al básquet. Yo me acuerdo, jugábamos ahí con mis hermanos en la pileta. Qué linda. Esto es todo un universo la pileta. O sea, en la pileta te pones a jugar, es todo un universo. De chiquito y de adulto también. Todo un universo. A ver, piletita, verán. Ah, hermoso. Ahí el patio, ya justo. Está impresionante. Ahí va, otra piletita. Impresionante. ¿Esto qué es esto? La primer prueba que encontré. ¿Esta toalla no es tuya? No es mía, es de River, como ustedes pueden ver. ¿Vos sos hincha de River, Milton? Sí. Sí, súper hincha. Vos sos súper hincha de River. Raro, ¿eh? Raro. A ver, ¿y esta toalla se la puede haber olvidado él, decís vos? Sí, estoy segura. ¿Y esto qué es? Ah, miren, chicos, son las... Son las... No, 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 no. Esto es modo detective. Esto es una pisada. ¿De qué número? Tipo un 42, más o menos, ¿no? 45. Mostrame tu pie, Milton. Quiero ver, quiero ver más o menos. Ahora, lo tenés acá. Dile, pará, pará, pará. Ahí está. Impresionante. Qué zapato, ¿eh? ¿Reconocés tu pie? No, no son mis pies. Es rara la pisada, igual es como pie largo. Debe ser alguno de los noviecitos que trae. Tiene cara de pie. Ah, no, no te puedo creer. No te puedo creer. ¿Cómo uno de tus noviecitos? Pará, pará. ¿Qué es cis? Pará, pará. Tranquila. Estás loco. Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila. A ver, a ver. Mirá esto. Profesionoso, ¿viste? O sea, encima, digo, el que se mete la pileta deja pruebas. Es un salame. Subió a las ojetas. Bueno, señores, esto es lo que está pasando hasta ahora. Estamos conociendo estas pruebas, este caso, esta pileta. ¿Será él o no será él? ¿Qué sé yo? Dice que es hincha de River. Hay una toalla de River. Está cerca de la pileta. No tiene pileta. Yo te digo, en su caso, yo la veo a la vecina que se va. Pero bueno, no sé, qué sé yo. Vamos a ver qué pasa. A ver, vos sospechas directamente de él, pero nunca cruzaste diálogo. ¿Alguna vez lo viste pispiando? ¿Viste algo? Porque él es muy raro, muy raro. Yo quise muchas veces intentar dialogar con él como vecino, ¿no? Vivimos ahí en la misma cuadra, lo lógico es que nos hablemos. Pero no, nos saluda, es un maleducado. ¿Vos estás casada, soltera? Estoy soltera, tengo un nene de tres años. Y te jode que él te diga, digo, con esos novecitos que vos traés. Obvio, ¿cómo no me va a molestar? Pero me indigna porque encima que me usurpa la pileta de mi hijo, me tengo que bancar que se mete en mi vida privada, me juzgue, diga cosas que no son, que no existen. Y yo me banco un montón de cosas tuyas, me banco los quilombos, los 20 chongos que trae a la noche, de que me vayan a molestar. ¡Epa! ¡Epa! A ver, señores, a ver. Se muere él por traer a los 20 que supuestamente traigo yo. Perdón. Vos me envidias. Ella me envidia, eso es lo que pasa, envidia. ¿Qué te envidia? Mi amor, ¿qué te puedo envidiar a vos? Es todo lo que yo tengo. Patético. A ver, chicos, chicos. Lo único que no quiero es que se meta mi pileta. Pará, pará, pará. Vamos a ver a la pileta porque no vamos a empezar a pelear por chongos. Vienen otro día, empezamos a pelear por los muchachos, por las chicas, por los chicos. La verdad que no lo sé. Vamos por la pileta porque acá se mete gente en la pileta. Veremos si es... Hay un video. Yo no sé si está chequeado, pero acá hay un registro de una cámara que aparentemente identificaría, estoy hablando como un oficial de la comisaría 38, aparentemente identificaría a un sospechoso, perdón, ¿eh? Pero es un video que quizás pueda llegar a revelar, por lo que estoy viendo acá, un sujeto masculino arrojándose a la pileta al interior. Digo, ¿tu hija no es, claramente, por el tamaño que tiene? Mi hijo, mi hijo. Es un nene. Tu nene. A ver, bueno, acá estamos viendo a alguien que se está tirando la pileta, pero está chequeado, esto te digo porque te puede implicar a vos. No sé si darle play, si no darle play. Si usted me dice que yo voy a empezar... ¡Tenés para él! ¡Señor, a ver! Digo... ¡Play, play, play, play! Yo le puedo dar play, pero imagínense ustedes que aparezca una persona que ella no tiene en cuenta, por ejemplo, no sé, una ex pareja. El quilombo que armamos, o aparezca más de un vecino. La gente que aparezca, se vaya allí o aparezca más... ¿Dónde me meto? Chicos, ¿con quién voy a hablar yo después? Tengo que ir a hablar yo arriba diciendo no armes, quilombo, lo... Tengo que ir a hablar yo. A ver. Yo estoy tratando de ver si de verdad se parece a tu look. No. ¿Sos vos? Tiene algo parecido, pero no. ¿Pero sos vos o no sos vos? No, no sé yo. Vos decís que no sos vos. ¿Nunca tocaste esa pileta? No, nunca. ¿Siempre la viste con ganas, pero nunca la tocaste? Siempre la vi, pero nunca. Nunca. Nunca la viste. ¿Lo voy a ver al lado de ella o al lado de...? No sé qué hacer. A ver. Es un cara duro. A ver. Yo lo voy a ver al lado tuyo y quizá te vayas a sorprender con esto que aparece. Que tú usas en la pileta debe ser lo más feo. Fue una cosa que te diga vecina, escúchame. Ya que te va a estar sola, me meto en tu pileta. Oye. Está todo bien, lo puedo echar la... Pero ahora, si se te mete, tipo de intruso. Es horrible. A ver, Rayla. Sí. A mí me da no sé qué. No, de verdad, no me da no sé qué. ¿Sabés por qué? ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar con vos. Pero bueno, ahí va. Toma. Toma. A ver quién aparece. Pará porque se metió como vino. ¡Es él! ¡Es él! ¿Qué le estás diciendo? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Se ha chequeado. ¡Anita! ¡Anita! ¡Una de las tardes! Se le fue la... Encaradura. Se le fue la... ¿Es él? Pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Bueno, Nico, me vas a decir que con 40 grados de calor. Pará, 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 pará. Una pileta al lado. ¡Cómprate una pileta! ¡Un chapuzón no hay nada! ¡Cómprate una pileta! Perdón, perdón, Milton. Pará, pará que te diga, te lo tengo que decir así. No sé si es la cara. ¿Reconocés? ¿Reconocés? Con los flotadores de mi hijo. ¿Reconocés esa cola? No sé, esa malla que está ahí, esa espalda. Esas piernas, esa cabeza. Sí. ¡Chapoteando! ¡Mirá cómo! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! ¡Ahí está! ¡Mirá, mirá, mirá, mirá! No, me mata esto. Señores, esta es la prueba de la verdad. Esta... ¡Uy, uy, uy! Hay que ser muy sensible acá. Se ve medio borroso. Pero, pará, pará. Ponete de perfil. La toma vendría a ser algo así, a ver, diría, si me sale. Es como... Se ve como... Congelado. Pero, Nico. Congelá acá. Necesito que hagas así. No, al revés. Ahí está, Milton. Si te sale perfecto, sos vos, Milton. Ese sos vos. Quita ese que no te sale, la saqué en un segundo. Este sos vos o no sos vos. Pará, porque de verdad, si lo veo acá, sos de chapotear así, como bailás, como... Poneme una musiquita de verano, no sé, un Michel Teló, algo que tenga. Esto sí. A ver, pero pará, pará. Vos te metés a la peleta, hace calor y de repente, no sé. A ver. Ahí va. Vamos para el play. Vos te metés. Estos son los flotadores de tu hija, de tu hijo. Son esos. ¿Son esos? Y te pones a bailar así, de esta forma, mirá. Ahí está, ahí está. Vete a la peleta, mirá, mirá, mirá. Este cosito se vende. ¿Este sos vos? Sí, soy yo. Pero bueno, Nico, 40 grados de calor, una pileta al lado, un chapuzón no es nada. Además, yo te estaba cuidando la pileta para que nadie te la surpe. Nico, aparte, ¿sabes lo que me indigna? Una sola vez, me acuerdo que me indigna. Por un chapuzón. ¿Sabes lo que me indigna? Que yo a mi hijo no lo llevo ni siquiera a unas piletas públicas, porque lo cuido tanto. A cuidar las bacterias. No quiero las bacterias, los piojos, soy enferma con eso, ¿me entendés? Los hongos. ¿Pero quién sos? ¿De qué me estás tratando? ¿De sucio? ¿De que tengo una enfermedad? Vos, si ya te querido, tenés calor, tenés calor, comprate una pileta. Más sucios son los que se juntan con vos y me vienen y morinan en la puerta de mi casa, cochina. ¡Combrate una pileta! Milton, Milton, ya que te tenemos acá en la prueba reveladora. ¿Cuántas veces fuiste a la pileta? Una sola vez. Milton, ¿cuántas veces fuiste a la pileta? Una sola vez. Mentiroso. Hacía calor, bueno, y me tiró un chapuzón nada más, además yo le estaba cuidando la pileta para que nadie lo surpe. Lo que me llama la atención... Ah, no, ah, no, esto es muy fuerte. Pero lo que me llama la atención es que el peinado sigue intacto, ¿no? No se le movió a Milton, quedó congelado, le meté mucho spray de Mirta ahí, ¿no? Es una vergüenza. Bueno, pará, pará, pará. A mí me da como que fue más de una vez. No, solo una vez, solo una vez. Lucho, vos que sos la voz de la experiencia. Sin corazón, malagradecida. Pará, pará, para, Milton. Paren, paren, chicos, paren, 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 déjenme hablar con mi hora de culo, ¿sí? Lucho, ¿usted le ha usurpado la pileta a alguna vecina alguna vez? Alguna vez, recuerde, esa que tenés en el... No, no tengo mi pega. Ahí voy, voy a la casa. ¿Dónde está? Sí, vamos a la cancha. No, se metió en la pileta de una vecina, la que es la vecina que me contaba el otro día, que la vecinita tiene... Sí, pero después fui y le conté. Decí que tu mujer iba al banco, menos mal, le mandamos un beso, gracias, Lucho. Señores, a ver, vamos a cerrar la votación telefónica, a ver de qué lado están ustedes. Imagínate que vos tenés tu pileta y de repente viene un vecino y cuando vos no estás se te tira la pileta. O sea, y vos encontrás que la pileta está sucia, que te deja restos de cosas. Porque si me decís que es impecable el vecino, se tira hasta con ropa. Imagínate que con esa ropa vino el laburado todo el día, así con transpirado como está. Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. Bebidas alcohólicas. Bueno, vamos a hacer algo, Laila. Laila, vamos a cerrar la votación. A ver, Milton, no sé qué va a pasar con la votación telefónica y veremos qué decide la gente. Cerrame la votación y vamos al gráfico en este momento a ver qué se pone. Mirá, el 89% está de tu lado, Laila. El 11% está de tu lado, Milton. Te quedaste sin pileta y sin la torta, podemos decir. En este caso, perfecto. Bueno, a ver, Laila, vení por favor para acá. Sí, cómo no. Milton, vení por favor para acá. Impresionante, ¿eh? Vamos a ir al cono del silencio, ¿ok? Va a tener la oportunidad de charlar cara a cara, como vos has intentado varias veces. Y él te cortó el rostro. Pero tú cuando te ibas... Es imposible hablar con eso. No, prepará. Vamos a intentar hablarlo. Vení por favor, te doy la mano acá. Sí, muchas gracias. Con esos zapatos, dije, si no. Ahí está. Ponete acá, enfrentate acá. Acá, mirá. Mirá, mirá, mami. Acá. Enfrentate acá. No es tan difícil, chicos. Acá un poquito, un paso adelante. Ahí va. Listo. Le voy a pedir a la producción que, por favor, baje el cono del silencio. Vamos a cortar el micrófono de ustedes. Intenten charlar si es que quieren. Si quieren quedar callados, se quedan callados. Si quieren solucionar el conflicto, lo solucionan. Si no, no, ¿ok? Esto es el cono del silencio. Y a partir de ahora, tienen este minuto íntimo, este momento de intimidad para poder charlar. Vamos. Bueno, la verdad que está tensa la cosa, ¿eh? Hace mucho tiempo que no había un nivel de escaladurismo tan grande como el de este vecino diciendo, yo no lo uso, yo no lo uso. Y de repente hay un video que lo incrimina y encima con un baile reggaetonero, como si conociera esa pileta, como diciendo, yes, I did it. Lo logré. Estoy acá. Sí, lo hice. Meta a bailar reggaetón. Empezó a bailar, a disfrutar. Qué lindo, igual tirarse una piletita con este calor tremendo, ¿no? Estás pensando, esperá que termine el programa, termine el programa y te vas a tirar la pileta, pero todavía no. La verdad que vamos a ver qué pasa con la resolución de este conflicto. Qué jodidos que son los vecinos a veces, chicos, ¿eh? Qué jodidos son, ¿eh? Imaginate, uh, es complicado. Yo no quiero decir las cosas que puede llegar a hacer esa pileta si deja bebidas alcohólicas. Qué sé yo qué puedo hacer. Imagínate que te vas toda una tarde y se ponen a tomar sol, te agarran la heladera entre tu casa y te chupan la cerveza. Qué sé yo lo que puedo hacer. Puede pasar con guayicosa. No sé qué puede pasar, Anita. Esto es tremendo lo que puede pasar. Pero usa la pileta y nos tapó el agua, chicos. Tiempo. Levantá el colo de silencio. Lo que pasa es que le sentí el colo de silencio, si estaba poniendo la pileta y se estaba poniendo la malla recién. Y que bueno, ahí está. Bueno, a ver. Acabo de ver un gesto, me pareció cariñoso, amoroso, hermoso. Civilizado. Civilizado. Ese es el término. Gracias, Laila. Llegaste acá con este problema diciendo, mi vecino me usa la pelopincho o la pileta. Sí. ¿Hubo acuerdo o no hubo acuerdo? Hubo acuerdo. ¿Hubo acuerdo, Anita? Hubo acuerdo. Hubo acuerdo, señores. Esto es un gran momento para nosotros de mirar la semana. De esta forma me emociona, ¿no? Saber que podemos llegar a pegar buena onda y vamos a la pileta todos juntos. De acá nos podemos ir a la pile. Podemos llegar a algunos alfajores de la producción que son bárbaros. Espectacitos, alfajores. Nos vamos a la producción. Esto es como piletita ahí. Sabés que lindo, teníamos un rato. ¿Qué acordaron? Que cada tres días, cuatro, me tiene que limpiar la pileta y va a poder. Pero yo quiero ir con amigos y no quiere. No, él solo. Encima, mirá. Es un cará de dura. Pará, 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 pará. Quieres que ir con amigos. Encima, vos querés ir con gente a la pileta de ella. Sí, sí. Sí, eso también viene con gente. Yo la voy a limpiar. Es mi casa. Es mi casa. Ella viene como diciendo en mi pileta. Claro, esto ya soy su dueño. Es mi casa, querido. Yo puedo traer aquí a mí. Me cante primero. Y vos, encima, ¿qué te digo? Y vos malagradecida que yo voy a estar limpiando y vos vas a traer a todos tus amigos. Pero, ¿por qué mi pileta? Bueno, comprate una pileta entonces. O sea, vas a ser de piletero. No, no, no. Así, ojo. No, está bien, está bien. A loco. A un amigo, ¿puedes llevar? A una amiga, un amigo. No. Un amigo. Esa es la pileta de mi hijo. No, tú dices no, no. No, no. Va él, cantando un chapuzón, está autorizado. Claro, pero me la limpia. Me la limpia. Listo, ya está. Es un bebé, es un abrazo. Es un bebé. Es frío, Dios mío. Es falso. Es falso porque yo quería terminar bien esto. La verdad que... Ay, qué cara dura que es. Bueno, chicos, la verdad que... Es cualquiera, la verdad que... Ya remé bastante como para seguir remando. No, la verdad que sí. Vayan para allá. Vayan para allá. Vayan a la pileta. Ahí lo recibe el tío Lucho.